...Euskal Herria Bildu hace tiempo que decidió no ser equidistante, porque sabemos que un gobierno de la derecha dura y de la extrema derecha amenaza con llevarse por delante todo lo que hemos construido, amenaza incluso con llevarse por delante lo que podríamos construir, amenaza en esencia lo que es Euskal Herria, y por eso nosotros lo decimos con absoluta claridad y sin ambigüedades, lo decimos con absoluta claridad y sin ambigüedades. Nosotros nunca apoyaremos a la derecha en ningún espacio, ni a la derecha dura ni a la extrema derecha, les combatiremos, les haremos frente y apostaremos por políticas que dignifiquen la vida de la gente, que traigan derechos para todos y para todas y que signifiquen de una manera muy objetiva y muy clara una mejora en sus calidades de vida. No, para contentar a los consejos de administración y a las élites económicas. Esa es la posición de Euskal Herria Bildu y yo entiendo que pueda molestar y entiendo que ante esa posición de Euskal Herria Bildu algo debe molestar cuando con el tiempo agotado seguimos ahí. Como digo, esto puede molestar, pero esta es una posición de principios y es una posición democrática. Y si se quiere y todavía a alguien le cuesta todavía entenderlo, esta es una posición también por pura convicción internacionalista, por solidaridad internacionalista. No les queremos gobernando nuestro país y no les queremos gobernando ningún país.